Renault Ibericar Fórmula patrocina este programa. ¡Gracias! Con muchas cosas que comentar en una semana en la que se sigue perfilando la plantilla del Cádiz 2014-2015. La plantilla que ojalá sí, ya de una vez por todas consigue el ansiado retorno a la segunda división A. Y parece que por lo que se mueve en el mercado en los últimos días y las últimas horas, el Cádiz quiere pescar en un recién ascendido, en el Real Jaén, porque si miramos los nombres que salen en los últimos días, pues parece que, como digo, muchas miras están puestas en el conjunto jinense, sobre todo en tres nombres que enseguida vamos a analizar y hablar, porque son tres jugadores que han sido estandarte en el equipo jinense en su año en la categoría de plata del fútbol español. Una semana en la que además se sigue hablando también de las renovaciones, sobre todo la de Ayrán Cabrera, que con tanta ansia tiene al Cádizmo, sigue, como decíamos hace una semana, deshojando la margarita el jugador de Puerto de la Cruz y la verdad es que todavía no hay nada claro en torno al futuro del jugador canario. También movimientos en la cantera, de los que vamos a hablar en el día de hoy, son todos movimientos bastante llamativos de Pepe Bermúdez, que va a dejar de ser el entrenador del Cádiz B, cuando lo tenía prácticamente hecho, la renovación quiero decir, con el Cádiz, pues a última hora le han comunicado que no va a seguir y Fernando Niño, el que era técnico del Cádiz juvenil, va a ocupar su lugar en el segundo equipo cadista. También habrá movimientos, parece, la semana que viene, en los escalafones inferiores en torno a entrenadores que puedan llegar y uno de ellos puede ser Raúl Procopio, que podría volver a la cantera del Cádiz Club de Fútbol. Como digo, de ello y de muchas cosas más, vamos a hablar en los próximos minutos, largo y tendido, hoy con aficionados, también con periodistas de Cádiz y empezando por mi derecha con David Chinchilla. David, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Rubén, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es un placer, como siempre, cada vez que tú llamas, aquí estamos. La semana, los días van comenzando, van avanzando y la verdad es que por ahora parece que todas las minas se van centrando en lo deportivo, que es lo importante, como decimos todos los veranos. Sí, ya era hora de que teniendo ahí el horizonte de la Junta de Accionistas, pues el club se vaya moviendo ya en lo deportivo, vaya usando nombres, ya hay algún fichaje confirmado, parece que se va a confirmar alguno más en estas próximas horas. Entonces, bueno, eso es importante. ¿Y ha renovado usted su carnet de abonado? No, todavía no, todavía no. Pero los precios invitan a renovar. Sí, sí, los precios yo creo que han hecho una campaña apetecible para el aficionado, con matices, siempre todo tiene muchos matices, pero bueno, yo creo que son cifras que nunca se han visto aquí en los últimos años al menos y que yo no sé si llegarán a los 17.000 socios, pero yo creo que va a ser una cifra importante. Llegar a 10.000 ya es una cifra... Eso ya sería un pelotazo, ¿no?, como decimos aquí en Cádiz. Veremos qué pasa, ¿verdad? Es que la campaña también va avanzando poquito a poco a buen ritmo, parece. También con nosotros, Pili La Fuente, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal? Ya que le llegó a representación femenina aquí en Carranza 10, ¿eh? Que cuesta, cuesta que las mujeres se animen, ¿eh? Sí, desde luego, y mira que, gracias a Dios, yo conozco a muchas cadistas, vaya, que además lo podrían hacer igual o incluso mejor que yo. Pero a la gente le cuesta de ver en cuando alcanza. La cámara, la cámara, la cámara. Sí, sí, a mí es que la cámara me quiere. Ocupa usted el mismo sitio que su padre de hace un par de semanas, ¿eh? Ah, sí, entonces un orgullo y satisfacción todavía mucho más. ¿Cómo ves al Cádiz estos últimos días? ¿Cómo ves un poquito lo que se va cociendo? Pues a ver, parece ser que se van cociendo cosas interesantes, ¿no? Que están con ganas de hacer un buen proyecto, un buen equipo que por fin nos pueda aupar a una división mayor, que es lo que buscamos desde hace muchos años. ¿Habrá que confiar en que jugadores como Airán se queden el año que viene o no? A ver, la verdad es que es muy difícil, ¿no? Creo yo, porque siempre van saliendo nombres de equipos de segunda división que se están interesando por él, en fin. Yo no dudo de que el muchacho se haya sentido muy a gusto, pero hombre, ya ha llegado una edad que uno siempre quiere un contrato mejor, ¿no? Algo mejor para su vida, aunque ojalá se pudiera quedar y pudiera ayudarnos, porque creo que es un hombre importante. Veremos qué pasa. Contenta por tu atleti, ¿no? Que va a venir el trofeo, ¿no? Sí, contentísima. Ya quiero la camiseta de Godín, que para mí... De Godín, ¿no? Sí, 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 Godín. Vaya cómo está, chaval. Lo adoro. Vaya cómo está el jugador uruguayo. También con nosotros, Javi Joudier, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí de nuevo, un día más. ¿Qué hacemos con, por ejemplo, que te pregunto, en el caso de Airán, ¿qué hacemos con él? Seguir esperando, ¿no? Bueno, otra cosa no nos queda. Parece que se lo está tomando con calma. Como dice Pili, pues bueno, está ahí deshojando la margarita. No sabe qué hacer con ofertas que tienen otras divisiones. Y veremos a ver qué hace el delantero, que yo creo que sería una buena pieza. Y que la renovación de Airán también podría animar bastante el tema de la campaña de abonos, ¿no? Porque sin duda ha sido un referente para la afición. Sería una buena, de verdad es que sí, un buen reclamo para la gente. ¿Seis jugadores tiene ahora mismo realmente el Cádiz? ¿Son las renovaciones que tiene, o mejor dicho, el bloque con el que comienza, así por así decir, la pretemporada? Seguimos en la misma tónica, ¿no? Que en otras temporadas. El Cádiz que se rehace de nuevo, una vez más. Parece que se va a contar con pocos futbolistas de la campaña anterior. Veremos a ver qué es lo que pasa. Yo espero que a medida que se vaya acercando la pretemporada, pues más que nombres que están sonando, pues ya haya presentaciones para que el grueso de la plantilla pueda empezar desde el principio de pretemporada. Que creo que es importante para cómo se desarrolla finalmente la temporada, ¿no? A ver si se dan prisa. Usaba que después viene la excusa, ¿no? De que el equipo es nuevo, está en construcción y claro, esperaremos ahí un mes. Sí, pero la excusa te vale una temporada. Ya se sabe cómo funciona, ya sabes que si cambias casi toda la plantilla es complicado. Se ha hecho varias veces en el Cádiz, pues bueno, ya no sería una excusa. Es una decisión que tomarían los rectores y supongo que lo harían pensando en que es positivo para el Cádiz. Esperemos que vayan llegando un momento antes. Que así sea. Y para comentar, el equipo futbolístico de Carranza 10 en el día de hoy, David Pérez. Buenas noches. Buenas noches, Ruy. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Fortando del verano usted o no? Sí, bueno, lo poco que se puede. Combiándolo con el trabajo, ¿no? Exactamente, esa es la tónica habitual. ¿Ha renovado el carnet de abono o no? Sí, esta tarde lo he renovado. ¿Y qué tal? Bien. Ha salido un poquito más. Uno no tiene ahorrado, ¿no? Sí, hombre, está claro. ¿Cuánto ha sido en tu caso? Me sale un poquito más caro que el año pasado, pero por mi condición de empleado, donde he estado alta de seguridad social. Ah, de acuerdo, de acuerdo. ¿Porque el año pasado cuánto fue? 99. ¿Y este año? 120. 120. Pero porque el año pasado era para desempleado. Exactamente. De acuerdo. ¿El Cádiz cómo lo va viendo los últimos días? Pues lo voy viendo como los últimos años, siempre igual cada verano. Equipo nuevo, plantilla, entre comillas, expectante con el trabajo para el proyecto nuevo de segunda división B. Los jugadores son casi del mismo estilo, de corte muy profesional y bastante calidad. Lo que se quiere fichar, lo que me preocupa es que ese equipo después cuaje en la temporada, como ha pasado en dos o tres ocasiones anteriormente. Antes de un poquito de hablar de los que pueden llegar, vamos a ver los que realmente están y a los que se les ha dado la baja. ¿Por qué? Yo creo que es importante que para centrarnos un poquito en los jugadores, la cantidad de jugadores que están saliendo últimamente, ya decimos antes y enseguida vamos a hablar de ellos, que algunos de ellos del Real Jaén. Es importante que tengamos una idea clara de lo que es el Cádiz actual y por eso vamos a ver qué jugadores van a continuar seguros, a quienes se les han dado la baja y también los que ahora mismo están en duda. Vamos a verlo en el gráfico que nos han preparado nuestros compañeros y como digo, pues ahora mismo jugadores que vayan a continuar en el Cádiz para la próxima temporada seguro, en la portería Ricky Alonso, de defensa Josete y Andrés Sánchez, en el centro del campo Quique Márquez y Quique López y arriba Juan Villar. Son ahora mismo los seis jugadores que continúan seguro la próxima campaña. Las bajas, Aragoneses, Ceballos, Dalmau, Jorge Luque, Paulinho y Jorge López. Y las dudas, parece que algunos están más fuera que dentro y otros más dentro que fuera del Cádiz, pues las dudas las de Tena, las de Fran Pérez, las de Perico, Martins, Garrido, Fall y Airán. Habría que decir que en el caso de alguno de ellos, por ejemplo, el de Fall vuelve tras cesión y parece que podría volver a salir a otra cesión y como decía antes, pues algunos quizás con un pie más fuera que dentro. El caso de Perico que parece que tiene complicado continuar. Por cierto, Perico, el único jugador del Cádiz que ha denunciado al club ante la AFE en el primer plazo, el que acaba el próximo lunes y por ello el Cádiz tendrá que pagar antes del próximo lunes 100.000 euros para evitar el descenso, una deuda que no preocupa en absoluto en el club amarillo. De los que veis o todos los que decimos antes, hablábamos antes, ¿verdad? Seis jugadores están solos. Y de las dudas, ¿creéis que alguno de ellos tiene posibilidad de quedarse? Hombre, yo creo que al final Airán terminará quedándose. Tengo esa sensación. Yo creo que el club hará una apuesta económica por él y yo creo que por lo que se le ha leído y por lo que se le intuyen sus declaraciones, yo tengo la sensación de que se quedará. El resto son apreciaciones personales. Yo me quedaría con Garrido. Yo creo que es un futbolista que debería quedarse, pero claro, eso depende de sesiones y de acuerdos con otros clubes y demás. Igual que el caso de Migue García, que no ha puesto en la lista, pero que es un futbolista que aquí ha gustado mucho y que yo no lo veo jugando en la primera plantilla de Granada. A lo mejor sí, a lo mejor convence al entrenador y se queda allí. Y es un futbolista que aquí yo creo que podría tener más recorrido. Quizá Garrido y Migue García son dos jugadores en la misma situación, porque en la Granada tenían que volver a ser subidos al Cádiz. He visto a Migue García, dicen que tiene muchas posibilidades de continuar en la última información y que han salido. No sé si yo, si será. La verdad es que sería interesante porque es un jugador que en el tiempo que ha estado ha aportado mucho y a mí me gustaría que continuara, la verdad. Además complace a sus 23 también. Sí, bueno, y que aparte yo creo que gustó mucho en este segundo tramo de la temporada. Migue García, Garrido, Fran Pérez, veremos a ver qué pasa porque tiene contrato con el Cádiz. No es un jugador que tengamos que descartar porque ahora mismo hay pocos efectivos en la defensa y al final puede quedarse como cuarto central. No sabemos qué pasará y volvemos a lo de siempre. A Irán a ver qué hace con su vida este muchacho. Esperemos que opte por quedarse en el Cádiz. Ahora mismo tenemos un buen equipo para empezar la pretemporada contra el Virgili, ¿no? Sí, sí. Vamos a forzar, la verdad es que sí. Yo creo que también de los que habláis de dudas, bueno, ya decimos que quizá lo de Garrido y lo de Migue García pues son cesiones de Granada que tenían que volver al Cádiz, que no sería desde luego descabellado. Y quizás otros como lo de Perico, tiene yo creo que el mismo número de detractores que de... El problema de futbolistas como Perico, como Martín, son futbolistas que no han terminado de demostrar lo que todo el mundo pensaba que iba a demostrar. Y entonces se quedan, ¿vale? No se quedan. Pues si no se quedan es porque venga alguno que en teoría vaya a demostrar más que lo que han demostrado ellos. La actitud de ambos, pues yo creo que incluso ha sido distinta en la temporada pasada, ¿no? Y eso también influye mucho en la afición, ¿no? A la hora de valorar un futbolista u otro. Pero yo creo que se quedarán si no consiguen desde el club fichar futbolistas que mejoren sus dos características y si no, pues no creo que se queden. Yo pienso que son dos casos muy particulares pero diferentes entre ellos mismos porque pienso que Martín jugaba de una posición que no era la suya, su función, el año pasado cuando estaba Raul Arnés. Y por ejemplo Perico, Perico ha tenido una libertad de movimiento en el campo que puede demostrar más que en ese caso con Martín. Pienso que yo me he quedado entre los dos con Martín. Sí, son dos preferidos distintos. Por esa apreciación, más que nada. Sí, yo creo que Martín no ha dado más la temporada. Yo creo que lo ha hecho bien en el puesto que él se desenvolvía, en el medio centro defensivo. Pues bueno, con que esté correcto, un futbolista no se le puede pedir más. No le vamos a pedir floritura a esa demarcación. Y el caso de Perico yo no estoy tan de acuerdo con David porque yo creo que ha estado mucho tiempo jugando pegado a la banda. Yo no sé si ahí él se sentía... Muchas lesiones. Y sobre todo que es un jugador muy irregular. Y yo no sé el hecho de que haya denunciado. Tampoco no sé cómo eso habrá sentado. Puede ser significativo de que él sabe que no va a seguir también. Puede ser, o no, o no. De perdido el río. Te estás asegurando, ¿no? Te estás asegurando que te van a pagar el lunes, ¿no? Y ya te vas con el dinero calentito y aquí paz y después gloria. Quizá también otros como Tena, la verdad es que han sido... Yo creo que están estigmatizados por el gol de hospitales, ¿no? Que quizás parece que todas las miedas se han centrado él en ese intento de despeje que no consiguió despejar y parece que se le ha estigmatizado como para que no continúe el cabello. Parece, digo yo. A mí es un futbolista que realmente no me disgusta. Yo creo que lo ha hecho bien. Un fallo que, bueno, por desgracia, ese fallo que comete nos cuesta algo duro, ¿no? Como es poder seguir optando a ascender a la segunda división. Pero aún así en muchos otros partidos ha hecho muy buen papel y yo creo que podría hacer buena temporada, vaya. Yo estoy de acuerdo con Pili porque no pienso que por un fallo de una persona aquí asciende y desciende el Cádiz, no asciende Tena o desciende Tena. Estamos hablando del Cádiz. Pienso que sería un poquito injusto acusarlo del error por ese momento. Que sí, que lo tuvo, que fue importante. Que sí, una cosa me quita la otra, pero yo quiero darle una oportunidad. Yo creo que lo de Tena es más una cuestión de la edad, ¿no? Yo creo que si no sigue en el Cádiz es porque estén buscando centrales de mayor proyección, por así decirlo, ¿no? Yo creo que Tena es uno de los fichajes de invierno que más ha funcionado en el Cádiz en los últimos años. O con cinco años menos. Yo creo que ha hecho una grandísima segunda vuelta. Embornada, si lo quieres llamar de alguna manera, con ese fallo puntual que, bueno, que nos costó lo que nos costó, ¿no? Pero bueno, fallos como ese hemos visto multitud, ¿no? En este club, ¿no? Y yo creo que no creo que sea la motivación para que se quede o no se quede, ¿no? Yo creo que es más una cuestión de la edad, ¿no? Que se atiende a buscar otros centrales más jóvenes. Que si nos ponemos a buscar fallos, también hay un fallo, una clamorosa, un gol clamoroso en hospitales y es lo mismo, una cosa que otra prácticamente. Y está todo el mundo loco por renovarlo. Ah, exactamente. La verdad es que el mismo día de ayer confirmaba en su perfil de Twitter, lo hacían los dos, además, me parece, tanto Quique Marquez como Ricky Alonso que continúan en el Cádiz. La verdad es que se vaticinaba que los dos iban a seguir. En el caso de Ricky Alonso es portero sub-23, que había que tener uno, evidentemente. Cosa que le cierra, por su parte, las puertas un poco a otro portero, como es José Antonio, el portero del filial. Y en el caso de Quique Marquez, pues estaba cantado y ya por fin incluso se rubricaba la renovación, ¿no? El jugador de Sanlúcar. Sí, un futbolista que ha dejado un buen sabor de boca, que quizá en el último tramo le ha faltado también esa continuidad o haber tenido más minutos. Pero bueno, creo que es una buena renovación, que Chávez lo ha hecho bastante bien esta temporada y una de las piezas que hay arriba nos puede dar buenos resultados, ¿no? A mí me parece positivo. Y Ricky Alonso, un portero que en los pocos minutos que ha tenido, se le ha visto un poco inseguro. Quizá por su juventud todavía, balones aéreos por alto, pues se le vea un poco verde. Pero luego hemos visto que tema reflejos es un portero bastante hábil. Bueno, ¿por qué no? La pena, lo que tú dices, ¿no? Que se le está cerrando la puerta a gente de la cantera. Y ya se podría empezar a apostar por algún chaval del Cádiz B, lo dijimos el viernes pasado, ¿no? No tienes que hacer toda la plantilla de gaditanos, pero bueno, tres o cuatro piezas sí podrían darle un poquito más de importancia. Además, José Antonio, comentan, yo no lo he visto nunca al chiquillo, pero comentan que tiene una buena proyección, que apunta a maneras, vaya. Yo creo que que Marquez lo veo más como fondo de armario. Yo creo que no es un futbolista. No es un frente, ¿eh? Claro, que la plantilla no tiene que ser 11 jugadores o 12 jugadores, tiene que ser 18 jugadores con los que el entrenador pueda contar en cualquier momento y yo creo que Quique Marquez... Con piezas fundamentales o sub-23, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Pero Quique Marquez es un futbolista que en cierta medida también es un poco irregular y desaparece y aparece dentro del mismo partido, ¿no? Y yo creo que es un futbolista que puede complementar la plantilla, pero bueno, está bien que esté ahí y poco más, ¿no? No creo que sea una noticia excesivamente espectacular que haya renovado con el Cádiz. Hay partidos que te marcan dos goles y hay partidos que a lo mejor no emparse y poco más y se... Con eso se gana la titularidad el domingo siguiente y no toca un balón en el domingo siguiente. Eso lo hemos visto este año. Sí, eso sí es cierto. Bueno, de fichajes ya saben que el único realmente confirmado 100% es el del chileno Gerardo Navarrete, que ya hablamos la semana pasada de él, un jugador sub-23 y que, bueno, pues dicen, hablan maravillas del jugador. Habrá que verlo como siempre, ¿no? Yo creo que hay que ser muy precavido con cualquier fichaje, pero más aún cuando es un jugador sub-23 que viene de Sudamérica, bueno, por muchas razones, ¿no? Hay que ser precavido y tomarlo con cautela por lo que pueda dar y aquí en Cádiz, por desgracia, pues ya estamos acostumbrados a jugadores que venían con un gran cartel y la verdad es que cayeron en el precipicio, ¿no? De esta categoría y del club amarillo. Y como digo, confirmado el único, pero parece que en las próximas horas uno de ellos, o uno de los que se va a confirmar, o mejor dos de los que se van a confirmar, uno de ellos es un viejo conocido como es Oina Jaulestia, que la verdad es que ha pasado de sonar para refuerzo para el Cádiz, para su vuelta, como para no volver y para, finalmente, parece que sí, retornar al equipo amarillo, aunque repito que oficial todavía no es, pero parece que en el caso de Oina Jaulestia podría ser el portero del Cádiz de la próxima temporada. Bueno, la rumorología, ¿no? Hasta que no esté firmado, pues tampoco podemos opinar mucho. A mí no me disgusta, yo creo que sería un buen refuerzo en la portería, sabemos lo que puede dar Oina Jaulestia, que no le ceda mucho el balón tampoco, por ese caso, pero bueno, yo creo que sería un buen refuerzo, un portero experimentado y que yo creo que se ha quedado con ese sabor de revancha en el Cádiz, que nos podría venir bastante bien, a mí particularmente me gustaría como portero titular del Cádiz. Si viene con la actitud que tuvo el primer año, la verdad es que bienvenido sea y me encanta su vuelta, ahora como tenga la actitud que tuvo en el segundo año, yo la verdad es que no me gusta mucho, y mira que yo me encanta él, a mí me encanta, y además me parece que en los penaltíes tienen bastante habilidad, es un portero como ha dicho Javi, experimentado, pero su actitud es importante, si viene, si está de caído, si está, no... no va bien. A mí me parece un fantástico portero para la segunda B. Sí, sí, no, sí, que la segunda B está bien. Y le ocurre como tú has dicho antes de Perico, tiene tantos detractores como defensores, Tiene muchos detractores. Yo creo que los mismos que defensores que detractores, la balanza está equilibrada, ¿no? Para mí me parece un portero que para la segunda B está sobrado. ¿Qué pasa? Que el último recuerdo que tenemos de Oblexia es una temporada en la que la plantilla no había por dónde cogerla, la defensa de esa plantilla ya es que no había por dónde meterle palo. Hay que decir que no está Bermúdez y el pobre hombre pues entró en esa dinámica de, yo no sé, no puedo decir que de dejadeo, de Oblexia, la segunda temporada fue el reflejo de todo el equipo, que era un desastre, que era un desastre, desde el portero hasta el delantero, porque el mismo Juan Villar era en esa temporada un desastre, fallaba una cúpula de feria. Sí, pero los porteros, tú pones a un portero de Relumbron con una defensa nerviosa y mala y ese portero no rinde igual, porque la seguridad de la defensa se transmite también en el portero, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que le ocurrió a Oblexia en esa segunda temporada en el Cádiz. Es cierto, pero si es verdad que este año le venden este proyecto como bueno, que es lo que parece que va a ser y demás, quizás si venga con esa actitud y sea el Oblexia del primer año. Además, yo recuerdo... En ese caso, me encanta el fichaje y bienvenido sea. Yo recuerdo declaraciones suyas, incluso durante esa temporada, más o menos dando a entender que le habían engañado, ¿no? Que le habían prometido un equipo fantástico y cuando empezó la liga, vio lo que tenía delante y le dijo a Gauchy, esto no es lo que tú me habías dicho, ¿no? Fue de los muy pocos que se quedó. Esas cosas influyen, ¿no? Después la actitud y cómo responde un futbolista. Todavía no está confirmado, ¿eh? Lo da Oblexia, lo digo porque como saben tantos nombres, confirmado no está e incluso un servidor que se precia de tener una pequeña relación de conocer al portero vasco, pues todavía no... A un servidor todavía no se lo ha confirmado ni el propio jugador, pero ahí está y parece que podría retornar. En el segundo bloque vamos a hablar de algunos jugadores del Jaén, pero uno de ellos también parece que está cerca de firmar y es Servando, un jugador que ha sido central titular del Jaén en la última temporada en segunda división, que por cierto es de San Fernando, hermano de Germán, el jugador de la cantera del Cádiz, que el año pasado estaba en el San Fernando, porque este año no va a seguir en el club de la linda. Cachando los padres, ¿eh? Muy ganitano, si hubieran tenido una hija le hubieran puesto Rosario. Sí, no lo he pillado yo, lo hice con los patronos de Cádiz. Y como digo, 30 años Servando, central, con gol, la verdad, quizás no es demasiado rápido, pero bueno, parece que podría ser también un jugador que podría fichar el Cádiz 37 partidos y como digo, bueno, pues un central que en este caso le avala lo de, o mejor dicho, el principal motivo para que pueda fichar por el Cádiz es que va a estar en casa, ¿no? Porque como digo, es de la isla, ¿no? De San Fernando. Claro, qué mejor que cerca de su sitio y además un club como el Cádiz donde pueda exhibirse de aquella manera y triunfar algo más de lo que ha hecho hasta ahora, que ha sido jugar con el Jaén en segunda. Bueno, la verdad que, ¿con gol? ¿Has dicho con gol? Bueno, algún golito de cabeza. Como Godín, como Godín, entonces que venga. Pues como Godín habrá que firmarlo ya, ¿eh? ¿Te imaginas? Sí, 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 sí. A ver, la verdad que parece interesante, ¿no? Un jugador que ha jugado 37 partidos en segunda división, debería de hacer buena campaña en segunda división B, pienso yo, vaya. Sí, jugador con experiencia, al final es lo que necesita un poco el Cádiz, ¿no? Que viene de una división mayor, que ha jugado bastantes partidos y que esto puede ser muy positivo para darle un poquito de empaque a la defensa, centro de la defensa, que también ha tenido muchas dudas en esta última temporada. El hecho de que sea de Cádiz, de San Fernando, positivo para él, ¿no? Porque como está hoy en día el fútbol, los sueldos que se pagan no son los mismos que hace unos años y el hecho de estar en tu casa, pues también es un punto a favor, de cantarte por el Cádiz, que también es uno de los equipos gallitos de la segunda división B y yo creo que para cualquier futbolista del nivel del que estamos hablando, jugar en el Cádiz es algo muy bueno para su currículum. El último central que teníamos con gol era Pedro Vaquero, ¿recuerdas? Sí. Bueno, que iba en rendimiento, ¿no, Vaquero? No, pero también tiene muchos detractores. También salió por las puertas de atrás, ¿eh? También salió por las puertas de atrás. Aquí todo el mundo tiene detractores y defensores. Estamos en Cádiz, estamos en Cádiz. Más veletas que aquí en pocos sitios, ¿eh? Sí, qué pasa de villano a héroe en dos minutos. El levante. Bueno, observando, como digo, una de las opciones que maneja el Cádiz para la defensa de central, opción del Jaén y no la única, porque a la vuelta de pausa vamos a hablar de dos jugadores, uno de ellos suspira muchísimo el Cádiz por él, pero no solamente el Cádiz, suspira hasta incluso equipos de primera división. Una pausa y seguimos en Carranza 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!